Angelina Arusi, ella quería dejar también su mensaje especial para Romy Nayarit. Bueno, Romy fue una persona maravillosa, llena de alegría, generosa, de esas personas que querés que estén en el canal para charlar, ponerte al día, divertirte. Hablábamos mucho de sus hijos, de amores, de un montón de cosas, pero nos reíamos mucho. Me acuerdo una escena que era el final del día, habíamos grabado todo el día hacia frío. Estábamos en un baño, yo estaba dentro de una bañera con espumas, ella estaba al lado o al revés, no sé qué pabada, dijimos. Nos empezamos a reír, corten, vamos de nuevo, corten, vamos de nuevo, vamos, chicas, nos queremos ir a casa. Sí, sí, te prometemos que es la última, corten, vamos de nuevo. Nos seguíamos riendo, así de no poder parar. Y volvimos al otro día, porque ese día no pudimos terminarla. Nos veíamos mucho. Así que Romy, siempre en mi corazón. ¿Qué pasó? Yo sabía que esto me iba a pasar, porque la estoy aguantando hace cinco veces y la estoy aguantando. Bueno, ahí veíamos los momentos, justo lo que estaba contando. No, no, increíble. Y le hacía cada cosa. No, no, te juro. Vos le hacías bromas, además. Sí, yo también, pero Jorge Olina le hacía bromas que no podía volver a grabar ella. Se dio esa libertad. Claro. Se dio esa libertad. Y creo que eso se trasladaba a la pantalla, esa libertad, esa conexión, esa picardía que había entre nosotros. Es preciosa, la verdad que es preciosa. Also,, no, no. ¡Hasta la coursa! Gracias.